El Plan Integral de Saneamiento de las Aguas Residuales de Lorca, que ejecuta la Consejería de Agricultura y Agua del Gobierno Regional, prevé una inversión de unos 100 millones de euros. Ya está ejecutado al 30%, aunque el resto de las actuaciones previstas se ralentizarán por la crisis. El Consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerda, ha explicado durante la inauguración de un sistema de tratamiento terciario de aguas residuales en la olla, que las actuaciones del plan iban a concluir en 2011, aunque finalmente, y como consecuencia de la crisis económica, terminarán en 2013. Cerda ha calificado el plan como muy ambicioso y ha resaltado que sigue en marcha, aunque van a disminuir un poco la velocidad, atendiendo las circunstancias económicas, que no son las mismas que hace dos años. En este momento yo creo que está terminado aproximadamente un 30 o un 35% del plan. Pero repito, este es un plan ambicioso y es un plan que en este momento, y hay que reconocerlo así, las circunstancias económicas también hacen que se vaya a ralentizar un poco el plan, o sea que esto hay que reconocerlo y hay que decirlo así, porque las cosas no son lo mismo que hace dos años. En este momento las condiciones económicas no son las mismas y por lo tanto nuestra ambición es que este plan hubiera terminado en el año 2011 y probablemente tendrá que terminar en el año 2012-2013. Pero, en fin, el plan está en marcha y lo único que hemos tenido es que disminuir un poco la velocidad del mismo como consecuencia de la situación económica en la que estamos inmersos. Para el Consejero, con este plan, Lorca entrará plenamente en el siglo XXI en materia de depuración de aguas residuales, y ha destacado que el 100% del agua que se tenga de las nuevas depuradoras, como la de la olla, será reutilizada en la agricultura con todas las garantías, y superando incluso las exigencias sanitarias establecidas en las directivas de la Unión Europea.